Música Y papá harto le sabe pegar, cuando viene sabe trabajar en nuestra cacha. En mi mente estaba eso, retumbado, ¿cómo voy a hacer? Mi viejo mentira y me va a matar. A nadie está contando por qué no me van a creer que mi vida es un miento. Música Música Música